DJ Jam El DL más vacilado, más vacilado La gente está lista, llegó la hora Baila, no te quedes sola Mi salsa choque es la que está de moda Muevelo al ritmo de la ola La gente está lista, llegó la hora Baila, no te quedes sola Mi salsa choque es la que está de moda Cuando me ve todo el mundo me hace hola Llego el DL más vacilado Con algo nuevo recién cocinao Yo estoy tirando el ritmo pegado Pongan atención que esto viene vacilado Y el paso vacilado como este Primero lado, al otro lado Tira pa' atrás, de medio lado Ola que, ola que, ola que, ola que, ola que Primero lado, al otro lado Tira pa' atrás, de medio lado Ola que, ola que, ola que, ola que Ola que, ola que, ola que La gente está lista, llegó la hora Baila, no te quedes sola Mi salsa choque es la que está de moda Muevelo al ritmo de la ola La gente está lista, llegó la hora La gente está lista, llegó la hora Baila, no te quedes sola Mi salsa choque es la que está de moda Cuando me ve todo el mundo me hace hola ¿Quien paso vacilado como este? Primero lado, al otro lado Tira pa' atrás, de medio lado Ola que, ola que, ola que, ola que Ola que, ola que Primero lado, al otro lado Tira pa' atrás, de medio lado Ola que, ola que ola que Ola que, ola que, ola que Yo te lo enseño Ajá, primero a la derecha Ajá, segundo a la izquierda Ajá, un paso pa' atrás Ajá, y darte media vuelta Ajá, primero a la derecha Ajá, segundo a la izquierda Ajá, un paso pa' atrás Ajá, y darte media vuelta Ajá, y el paso vacilado como este es Hola qué, hola qué, hola qué, hola qué Hola que 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 hola Mi salsa choque es la que está de moja, mueve el ritmo de la ola El D, el más vacilado, más, más vacilado, más, más vacilado J.T. el científico, rap music, el escruz music, oye Salsa choque a otro nivel Y que rico al ritmo de la ola Hola que, 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 hola que.